... Muy buenas noches amigos televidentes y personas que nos miran por internet. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y es por siempre. Esta noche, José David y su servidor vamos a tener un invitado que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores para darle continuidad a la promesa que les habíamos hecho con anterioridad. La educación en tecnología hoy día es indispensable absolutamente para todos. Y el tema en particular que esta noche el ingeniero Félix Dueñas va a hacer favor de platicar con ustedes y nosotros es el tema de la brecha digital en México. Tome nota por favor. Brecha digital en México. Es un tema de muy alto impacto en la vida absolutamente de todas las personas. Muy buenas noches. Buenas noches ingeniero. Bienvenido. Buenas noches José David. Buenas noches ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartir un tema más en educación financiera sobre el tema de brecha digital. Y a nuestros amigos televidentes que nos acompañan cada jueves, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico pef.tv.mx y también a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Así que por favor, todas las dudas, comentarios y lo más importante, ¿qué es la brecha digital? Todas esas dudas o preguntas que tengan, por favor, es el momento de empezar a comunicarse con nosotros a efecto de que aprovechemos al ingeniero y nos aclare cada una de estas dudas. Les queremos agradecer muchísimo la participación tan activa que tienen con nosotros a través de las redes sociales y precisamente el tema de esta noche va a ser eso. Los que están conectados precisamente a las redes sociales y cuál es la forma de optimizar o aprovechar lo mejor de todas estas medios de comunicación. Ingeniero, buen venido y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No nada más hablamos de redes sociales cuando definimos la brecha digital. En el caso de personas, empleados, empresas, sector gobierno, también existe la brecha digital. En términos así académicos, ¿cómo se define la brecha digital? Pues es más que nada la separación entre lo que son las personas, comunidades, empresas o gobierno de las tecnologías de información y comunicaciones, comparado con que ellos las utilizan bastante, comparado con aquellos que las tienen y no las saben utilizar. Lo peor es que no las tengan y no las sepan utilizar. Estamos hablando de un sector cotidiano. Estamos hablando de una ama de casa, de un empleado, de un estudiante o nos vamos al sector empresarial, de un corporativo, de una empresa o sector salud, que estamos hablando ya de hacer las interpretaciones o hacer expedientes clínicos para pacientes. O estamos hablando de gobiernos, que es un punto importante en donde tienen el contacto con toda la sociedad. Ingeniero, entonces la brecha digital no la encontramos prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Incluso, nos decía usted hace unos minutos, fuera del aire, que hay una brecha digital entre países. Así es. Hay una brecha digital entre ciudades. Así es. Y hay ciudades que se llaman smart cities, ciudades inteligentes. Y nos dice ahorita que esa brecha digital podemos verla muy fácilmente en algunas empresas, podemos verlo incluso en el gobierno, podemos verlo entre algunos de nuestros amigos y entre algunos compañeros de trabajo. ¿Cómo está esto de la brecha digital? ¿Por qué existe esa brecha digital? Sí. El concepto de por qué existe la brecha digital se atribuye a la desigualdad de información que tienen entre sociedades o entre países o entre empresas. Me refiero a información de tecnologías digitales. Un ejemplo muy práctico. Información de tecnologías o información de lo que está ocurriendo en la sociedad y en el mundo. Porque a lo mejor yo tengo mi información a través de conferencias a las que asisto, mis clases en... A través de los medios impresos tradicionales. De los medios tradicionales. Engloba todo, la información cotidiana que estamos hablando de lo que es lo que sale todos los días en los medios de comunicación y la propia tecnología, ¿verdad? Si uno no tiene el conocimiento de la tecnología, ¿cómo la va a poder utilizar? Encontrar en el caso de internet, pues la información llenamente a través de los medios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ingeniero? Porque si, por ejemplo, yo recuerdo en mis épocas de años de joven que mandaba cartas a mis familiares, incluso a mi novia, hoy mi esposa, que varios años ella vivía en la Ciudad de México y en Tijuana y le mandaba cartas por servicio postal mexicano. Y había correo aéreo, y había correo terrestre. Tenía tarifas diferentes. Y hoy día veo que nadie usa el servicio postal. Y otra cosa muy común que observo es que había muchas cabinas telefónicas. No había teléfonos ni siquiera fijos en los hogares, sino que en algunos lugares estratégicos de la ciudad había cabinas telefónicas e iba uno y había larga distancia y había comunicación telefónica local con tarifas diferenciadas. Y hoy día ya no hay prácticamente ese tipo de cabinas y ya nadie usa prácticamente ni el teléfono fijo para comunicarse. Sí, así es, así es. Toca un punto, ahora sí, importante. A eso se le conocía como la brecha analógica. Estoy hablando del siglo pasado. Igual pasó cuando nace el automóvil. La adaptación de la sociedad a tener un automóvil, que antes eran carretas, llevó un cierto tiempo para la adaptación. Igual pasa con la telefonía, que fue otro impacto tecnológico en aquel tiempo. Igual pasa con la televisión, de blanco y negro a color. Igual pasa con el cine. ¿Pero qué es el concepto analógico? El analógico se refiere más que nada a las tecnologías. Por decirlo de esta manera, antes una televisión, estoy hablando de hace mucho tiempo, era de bulbos. Eso es analógico. Ahora, las actuales televisiones, pues ya son inteligentes, pues ya pasaron por un proceso tecnológico que ahora ya son computadoras, ya no son dispositivos como el transistor o circuitos integrados, ya son computadoras integradas que están en la casa de una familia y ellos están viendo ya los programas de televisión cotidianos a través de un dispositivo inteligente. Pero ese es otro, perdón, David, ese es otro tema. Los jóvenes hoy día observamos, platicando con amigos, que sus hijos y los nuestros ya no miran la televisión, ni siquiera la televisión de plasma. Ahora ven su programación que quieren ver de televisión, pero lo ven en sus computadoras. Sí. Y pareciera que hay una guerra comercial de que la televisión contra la computadora y cada vez la computadora le va ganando terreno, simplemente para ver la televisión, la programación a la que hemos estado acostumbrados. Sí, el punto es este, que la televisión se convierte ahora en computadora. Ahora, ahorita usted compra una, ya no de plasma, esas ya no existen tampoco, ¿verdad? Ya son LCD y ya son HD, LCD, o sea, son de alta resolución. Si ahorita va a cualquier tienda comercial y compra una televisión, hay que comprarla que diga inteligente o en inglés Smart TV. ¿Por qué razón? Porque esa ya es prácticamente, pues no es una computadora que procesa información como lo hacemos cotidianamente con una computadora de escritorio normal, pero sí es un dispositivo inteligente que nada más por estar conectado en Internet, que ya cualquier televisión de ese tipo se conecte a Internet, podemos accesar ahora sí el mundo del Internet tranquilamente desde el sillón de su casa. ¿Verdad? Aquí va a ser muy importante, ingeniero, que muchos de nuestros amigos televidentes que nos están viendo y que son jóvenes y jóvenes, llamemos personas de 15 años, para ellos muchas de estas cosas que estamos platicando, para ellos es lo más común, porque todos los días utilizan dispositivos. Lo hicieron con la tecnología. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita hizo que me acordara, un ejemplo clásico que podemos ver de que cualquier persona dentro de su hogar que está usando ya las herramientas de comunicación es a través del celular. Yo siempre lo hemos comentado. El uso del celular no es para hablar con voz, porque podemos comunicarnos a través de ellos y sin costo, a través de redes sociales o a través de aplicaciones que son meramente para comunicarnos sobre texto. Y hay cosas interesantes que hay muchos teléfonos móviles que dejan de funcionar. Y a veces nos encontramos con esa barrera, a veces con nuestros padres o con personas de cierta edad que me dicen, oye, mi teléfono ya no funciona. Y no funciona precisamente porque este dispositivo tiene un software que cada cierto tiempo se tiene que estar actualizando. Y si no se actualiza, deja de funcionar. Y a veces nos encontramos esos comentarios de gente que dice, oye, ¿cómo es posible que mi teléfono ya no funcione? Y precisamente es por eso, porque ya no le hicieron la actualización debido al teléfono. Sí, comúnmente todos los móviles se actualizan automáticamente. Hay un parámetro ahí para que definirlo, que haga esa actualización. Precisamente para que vaya siguiendo la tecnología. Las empresas que ofrecen estos servicios ya lo consideran para que el usuario no caiga en ese tema. De que yo lo tengo que hacer. No, no, solito se actualiza y solito te va a dar el funcionamiento de acuerdo a las nuevas tecnologías que van apareciendo cotidianamente, ¿verdad? Ingeniero, pudiéramos decir que muchos fuimos educados y crecimos y nos formamos en un ambiente analógico. Y actualmente vivimos un entorno totalmente diferente que se caracteriza por ser digital. y muchos nos quedamos en lo analógico. ¿Eso pudiera caracterizarse como parte de la brecha digital? Sí, sí. Hay un estudio sociológico que hizo gente ya en ese tema que son especialistas y ellos dicen que los que nacieron del 2000 hacia atrás estamos, porque todos los de aquí nacimos antes del 2000 estamos fuera de la tecnología y los que nacieron del 2000 hacia adelante apenas en esta primera parte de este siglo empiezan con la tecnología. Los millennials. Los millennials que ahorita pues tienen 17 años, 16 años, pues de los 10 a los 17 años. pero si contextualizamos a la generación que crecimos bajo el concepto analógico y esas mismas personas hoy estamos en un entorno 100% digital, encontramos una serie de situaciones que nos afectan en la comunicación con nuestros hijos porque ellos cada vez más se comunican a través de las redes sociales, ellos están en los chats todo el tiempo, ellos están comunicándose en tiempo real, ellos tienen acceso a mucha más información que la que tenemos los adultos y por otro lado no leen el periódico y el periódico como tal también en papel vemos el fenómeno que tiende a desaparecer porque ya todo mundo ve las noticias pero lo ve en sus dispositivos móviles a mí me gustaría que nos centráramos que nos platicara usted algunos ejemplos de cómo esto está impactando a toda una generación a toda una generación que como usted dice todos los que nacimos antes del 2000 que somos la mayoría que estamos frente a este programa en la televisión pues tenemos un desafío en frente de tipo educativo muy grande Ingeniero, perdón que lo interrumpa pero vamos a dejar a nuestros amigos televidentes con las ganas de ver el siguiente capítulo porque vamos a un corte comercial amigos recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Educación Financiera TV1 y también por correo electrónico en pef.peftv.mx continúen con nosotros que tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15 incluyendo riesgo cardíaco inscríbete a Círculo Élite el programa de beneficios de ser tu laboratorio para obtener eso y más pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones ¡Lobos! ¡Mami, mami! ¡Qué es uno de esos globos! Está bien ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? ¡Este! ¿Este? ¡Ya! ¡Este! ¡Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes Que no se te escape ¡Mami, ¿qué son las Lourdes? ¡Mami, ¿qué son las Lourdes? ¡Mami, ¿qué son las Lourdes? Gracias.